Hola niños pedorros, hoy les voy a mostrar cómo hacer un mini avatar por el precio de 0 Robux. No sé si funcione en computadora, supuestamente sí, pero a mí no me funcionó. Aquí les dejo pruebas de que mido medio metro. Probablemente hayas visto un avatar peluche y quisiste tener ese tamaño. Lastimosamente necesitas mínimo 800 Robux para hacerlo, pero conozco una manera de ser más pequeños gratis. Te pones el personaje por defecto. Te vas a cabeza y cuerpo. Y ahora te vas a complexión. Pones todo al mínimo, o sea todas las opciones hacia abajo. Te vas a este juego, lo puedes encontrar buscando catálogo creador de avatares o por el link que voy a dejar en el comentario fijado. Lo primero que tienen que hacer es apretar donde dice catálogo, luego apretar pelo o vestir. Se van a donde dice cuerpo. Después se van a escala. Y como pueden ver, pueden seguir disminuyendo la altura. Les recomiendo bajar la profundidad al mínimo y subir un poco lo ancho. Y como pueden ver, ya se nota que somos más pequeños, pero eso no es todo. Igual fíjense que ya con este paso ya soy más pequeño que el promedio. Para guardar el tamaño tienen que apretar el botón donde se ve un personaje cuadrado para que cuando te vayas del juego sigas con el tamaño. Se van al editor de avatares, después a cabeza y cuerpo. Se van a torso y escogen el torso de mujer de ciudad. Luego se ponen tanto los brazos y piernas de hombres por defecto. Ahora si quieren verse bien y no así necesitarán usar ropa 3D, aunque pueden conseguirla gratis también. Les recomiendo ponerse algo de camisetas y similares y un abrigo. No es muy necesario llevar pantalones 3D, así que no se preocupen si no les gustan los pantalones 3D. Aquí les dejo una comparación entre un personaje medio bajo a el personaje súper bajo con el truco que les mostre. Suscríbete puta.